Monterio 15B10-144, está usado en Mini Cooper, modelo 2000, 2013, color blanco, esta unidad presenta daños por incendio, aparentemente cortocircuito, un cableado de motor, no presenta daños en cofre, cuenta con su batería, presenta daño en tapa, y como mencionamos presenta daños, cables, acabo un nivel de aceite, cableado con daño, es un gran Cooper, con computadora. Continuamos con el costado lateral izquierdo, no presenta daño en puertas, ni lienzo, rines de aluminio con tres cuartos de vida en llanta, sin daños en puertas, cuenta con que tiene macocos, sin daño en volante, ni tablero, transmisión aparentemente automática, no es estándar, 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 Si es transmisión automática Ahí sería todo